Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a que aparte no entendiste, vamos a estar acompañándote por supuesto con muchos temas interesantes. Vamos a estar hablando de ayuda intermitente, a ver qué es esto, de qué se trata, cómo podés llevarlo adelante, cuáles son los beneficios para nuestra salud, en qué casos, por ejemplo, podemos hacerlo. Obviamente siempre guiados por un profesional y por eso ya voy a presentar a mi primera invitada en esta jornada, la doctora Gabriela Ayurquina, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctora? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, bien, muy bien, contenta de recibirla y bueno, con un tema que lo hemos escuchado, lo vemos mucho a través de las redes sociales, pero no siempre sabemos de qué se trata ni a quiénes efectivamente los puede beneficiar. Sí, es para todos, ¿no? Todo aquel que quiera cambiar a un estilo de vida saludable, porque empiezo aclarando que hacer ayuno intermitente es un estilo de vida, es como ser vegetariano, como ser vegano, no es una dieta que vos podés hacer por tres meses, por dos meses y dejarla, ¿no? Porque el cuerpo se acostumbra al bienestar. ¿Qué significa esto del ayuno intermitente? ¿Qué es puntualmente llevar adelante un ayuno intermitente? Hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno que yo utilizo principalmente, que tiene un objetivo médico, ¿no? De salud para convertir a la persona o bien mejorar patologías que ya tenga, enfermedades que ya tenga. Utilizo mucho ayuno detox y con el ayuno intermitente, que significa dejar de consumir sólidos durante una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Pueden ser 12 horas, pueden ser 16, 18 y según la cantidad de horas nosotros vamos a obtener beneficios. ¿Qué te estoy diciendo? Que vamos a lograr la autorreparación del organismo. El objetivo es estar saludable, no es estar flaco, porque mucha gente confunde hacer ayuno intermitente, hacer ayuno detox con el estar flaco, ¿no? Sí. Bueno, me hace recordar allá la vieja dieta de la luna. Usted me trazará sus diferencias, que era todo líquido, ¿no? Supuestamente era todo líquido durante 24 horas. Y bueno, no sé si lo hacían coincidir o no con algún ciclo lunar. No recuerdo muy bien cómo era esa parte, pero sí que la dieta básicamente estaba basada en eso, como en un día de desintoxicación. Sí, estás en lo correcto. No sé tampoco si combinaba justo con algún tiempo lunar. Me parece que sí, que alguna de esas cosas tenía. Alguna cosa había, pero en realidad lo que hacías es suspender sólidos y, bueno, se descubrió a medida que pasó el tiempo que solamente agua no ayuda, ¿sí? Tiene que ser un ayuno de limpieza y para eso utilizamos el detox. El detox es consumir jugos de verduras y de frutas completamente naturales que se procesan, se hacen en la casa, ¿sí? Hay diferentes recetas. Hoy por hoy hay un montón de recetas en internet que podemos sacar, digamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo voy a tirar una, no sé si será así, ¿no? A ver. Manzana verde que siempre se usa y creo que apio, ¿puede ser? Sí, pero necesitamos siempre tres verduras y una fruta, ¿sí? Yo les digo, por ejemplo, apio, pepino, espinaca, jugo de limón y una manzana. Ese es un jugo de detox, por ejemplo. Bien completo. ¿Y qué tiene este jugo? Sí, a ver. Tiene mucha vitamina C, complejo B, tiene betacarotenos, tiene hierro, tiene un montón de propiedades que lo que van a hacer, la fibra de las frutas y de las verduras, limpiar las paredes del intestino. Van a acomodar, van a mejorar la flora intestinal y eso te va a permitir absorber los nutrientes que tienen las frutas y las verduras. Eso es una desintoxicación real. Ajá, está muy bueno. Bueno, un par de ingredientes todos los podemos conseguir, no son cosas caras tampoco. Son muy sencillos y te digo que es algo bastante económico porque entre que vos te haces o te pedís la mayoría de las noches algo para comer, hacerte un jugo es mucho más barato. Claro, tal cual, totalmente. Bueno, ¿y esto qué tan líquido tiene que quedar? Porque muchas veces algunos nos hemos frustrado tratando de hacer algunos de estos jugos y nos queda absolutamente sólido, digamos, mastigando a sólido. Y bueno, decimos, no, esto no lo puedo tomar, digamos, no hay forma, no sé si comerlo a cucharada o cómo. Exactamente, ¿por qué? Porque la fibra no se procesa completamente bien. Lo que tenemos que conseguir es una consistencia total de jugo, algo que vos tomes de manera líquida que no tengas que masticar porque quedamos masticando la fibra muchas veces. Y entonces lo importante es que no mastiques absolutamente nada. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Podemos frizar, yo les aconsejo frizar las hojas, frizar el tallo del apio, las hojas de espinaca, el pepino mismo, tiene que estar pelado. Y luego lo pones en la procesadora si tenés una mini pyme o en la licuadora. Con el jugo de limón licuas y se hace una cosa, una pasta bien, bien, bien espesa y se tritura completamente la fibra. Y después le echas un poco de agua, tiene que tener dos o tres vasos de agua, le terminas de poner la manzana, le podés agregar jengibre, limón. O sea, como que me hago la licuadora entera, la jarra de la licuadora entera. Te sale un litro, te sale un litro y te podés tomar dos vasos si querés a la noche y dos vasos a la mañana a modo de desayuno. ¿Y cómo hago para que esto realmente sea desintoxicante? Para que mi cuerpo se vaya limpiando, para que obviamente esas impurezas, esas cosas malas que por ahí también nos trae una alimentación desequilibrada, ¿no? Se vayan yendo. ¿Cómo tengo que manejarlo? Digamos, ¿me pongo un horario? Digo, bueno, a partir de las 6 de la tarde hasta que me vaya a dormir voy a consumir esto, lo hago a la mañana. ¿Hay horarios que son más adecuados que otros? Yo les aconsejo siempre la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche nuestro cuerpo se relaja, apaga todas las funciones y se va a dedicar solamente a desintoxicar, a limpiar y a absorber los nutrientes y a ayudar a que se repare el organismo. Siempre hay que empezar con una menor cantidad de horas, las 12 horas, hasta que el cuerpo empieza a tener una costumbre, ¿sí? Porque se siente como si fuera hambre, que en realidad no lo es. Es la costumbre que tenemos, ¿no? Y a veces confundimos sed con hambre. Tenemos sed, pero comemos en vez de tomar agua. Entonces, por las dudas, cuando tengamos sensación de hambre, un vaso de agua. Un vaso de agua, siempre. La mayoría de las personas tiene un desequilibrio, digamos, en el consumo del agua. Tenemos que consumir entre 2 y 3 litros de agua y es importante para lavar nuestro organismo. Si nosotros hacemos los jugos, tenemos que acompañar con esa cantidad de agua. Porque si yo te pregunto con qué lavas el piso de tu casa, vos me vas a responder con agua. Claro. No vas a lavar con otra cosa. Exactamente. Entonces, lo que necesitamos es agua para lavar nuestro cuerpo. Bueno, todo eso a tenerlo en cuenta. Esto lo tenemos que hacer todos los días, es una vez a la semana, una vez cada tanto. Porque usted decía recién, bueno, muchos ya lo han incorporado como un estilo de vida y efectivamente uno ve, como yo decía, muchas veces incluso a través de las redes sociales, ¿no? Que la gente te dice, bueno, yo tomo esto. Obviamente lo hacen como contándolo, no lo pueden recomendar porque no son especialistas. Pero más o menos van comentando cómo sus hábitos han ido cambiando y cuáles son los beneficios que les han traído. Exactamente. Siempre depende de cuál sea la guía del ayuno. Para qué lo estés utilizando. Si es simplemente para buscar salud, sí, que yo lo recomiendo mucho en estas épocas para reforzar sistema inmunológico, para estar, bueno, en prevención con lo que es el coronavirus. Después puede ser para bajar de peso, para mejorar, por ejemplo, diabetes, para mantener valores controlados de glucemia. Podés utilizarlo para dolores, fibromialgia, dolores articulares, dolores de cabeza, la falta de sueño, la falta de concentración. Todo eso vas a conseguir haciendo ayuno. ¿Tiene alguna contraindicación con alguna patología en especial, digamos, no sé, si tenemos en cuenta alguna enfermedad quizás más prolongada en el tiempo, más persistente? Mira, contraindicación no tiene, pero sí debe estar guiado por un especialista, ¿no? Un médico o un nutricionista. ¿Por qué digo esto? Porque una persona, por ejemplo, de tu peso, que vos tenés un peso ideal para tu altura, ¿sí? ¿Hacer ayuno con qué objetivo sería, no? Tenemos que ver cuál sería tu objetivo plenamente. Sería el mantenerte como estás, saludable completamente, ¿bien? Entonces, depende mucho de cuál sea el objetivo y siempre guiado. No es que yo bajo, descargo, veo, me uno a grupos, hay muchos grupos de ayuno. Sí. Que son buenísimos a la hora de cuando vos ya entendés qué sucede en tu organismo, porque tenés que entender qué pasa. Claro, seguro que sí. Bueno, acá me preguntaban recién qué es lo que pasa, por qué dicen que hay muchas contradicciones en las redes sociales y están quienes, digamos, están en contra de los ayunos intermitentes, especialmente porque dicen que no traen beneficios, por lo menos a nivel estético. ¿Qué pasa con eso? Mira, la verdad que no he leído algo similar a esto, pero a nivel estético te digo que sí hay mucho cambio y es el primer cambio que se nota en la piel. Porque la piel, sí, me imaginaba. Exactamente, la piel brilla. ¿Por qué? Yo cada vez la veo más joven a usted, doctora, y más delgada. Así que sí. Ay, mi amor, gracias. La vitamina C que uno absorbe de las frutas y de las verduras fabrica colágeno. El cuerpo fabrica colágeno en 16 horas, entonces tu piel va a brillar. Y no importa que este, porque por ahí digo, pienso para que sea más fresco ese detox que se hace en casa, ¿no? Se lo puede compartir obviamente con la familia, cuando la familia está de acuerdo también a vivir esta experiencia y a cambiar su estilo de vida. ¿Es mejor consumir ese jugo fresco recién hecho? Sí, claro que sí. Una vez que vos lo haces, lo consumís, tenés 12 horas para consumirlo, porque las vitaminas se oxidan y se pierden, lo que te queda es la fibra. Después de las 12 horas, siempre y cuando lo conserves en la heladera. Por eso digo, lo haces a la noche, por ejemplo, empezás tu ayuno a las 20, ¿sí? Empezamos a las 20, hacemos el jugo, nos tomamos dos vasos, el resto lo guardamos en la heladera, nos levantamos tipo 6, 7 de la mañana para ir a trabajar y ahí nos tomamos los dos vasos restantes. Y nos vamos a trabajar. Después en el trabajo podemos consumir una infusión caliente. Ajá, claro. Por ahí si nos hace frío, si estamos medio destemplados, viene bien algo caliente. Y lo importante es que cuando nosotros volvemos a consumir sólidos, no sean hidratos de carbono. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono activan la insulina del páncreas y el cuerpo se pone en modo reserva. Entonces, todo lo que vos puedas llegar a consumir se va a guardar. El cuerpo lo va a guardar por las dudas, vos vuelvas a estar sin comer, ¿no? Claro. Entonces, es importante saber esto también. ¿Cómo esto tiene alguna relación con la medicina aortomolecular? Forma parte de la medicina aortomolecular, es uno de los tratamientos de los goles estándar. Yo los utilizo para absolutamente todo, todo aquel paciente que va a mi consultorio recibe con su receta. Sí, así es. Y pacientes que han intentado, bueno, listo, voy a comer y demás, se dan cuenta de haber probado el bienestar y no querer regresar a sentirse mal. Bueno, tengo más consultas, obviamente, nuestros televidentes están muy atentos a lo que está pasando y a lo que estamos hablando. Dice aquí, quisiera saber si esto ayuda para bajar la grasita acumulada en el vientre. Sí, ayuda muchísimo. De hecho, yo tuve cuatro embarazos y, bueno, hoy por hoy peso 49 kilos. Ese es mi peso y no tengo estrías, no tengo ningún tipo de... ¿Y en el embarazo también se puede hacer esto, digamos? Sí, guiado, obviamente, como decimos por un profesional, ¿no? Guiado, obviamente, yo lo hice en los últimos dos embarazos y no tuve ninguna complicación. De hecho, a las dos horas de haber parido, yo estaba parada con mi bebé, tranquila, no tuve nada, absolutamente nada, ni cuenta me di. Digamos, es muy bueno el ayuno, ¿por qué? Porque nosotros logramos autorrepararnos y eso es lo importante. Bueno, acá me consultan también, que explique un poquito más la doctora, ¿cómo sirve para levantar las defensas de este tipo de alimentación? Bueno, nosotros, o sea, cuando utilizamos los jugos, si eso es importante, hacer los jugos para desintoxicar, limpiar nuestro intestino. Las paredes del intestino tienen unos pelitos que se encargan de la absorción de los nutrientes y cuando nosotros comemos comida chatarra o comida rica en grasas, esos pelitos como que se atrofian, se pegan a las paredes y el aparato digestivo se convierte solamente en un tubo. Entonces, lo que hacemos con los jugos es reactivar esos pelitos y absorber los nutrientes. Cuando absorbemos los nutrientes, recordemos que la vitamina B, la vitamina D, el complejo B completo, las C, todos van a reforzar nuestro sistema inmunológico y lo van a dejar en óptimas condiciones. De hecho, yo hace seis años que ayuno y no conozco la gripe común. Bueno, súper interesante la verdad, ¿no? A tenerlo presente, a llevarlo adelante. Me piden si podemos repetir la receta, esta base que usted dio al inicio. Del jugo verde. Del jugo verde. Yo separo mucho en colores, pero el jugo verde es el que más le gusta a la gente, el que más llama la atención por ahí y tiene que ser el jugo de dos limones, unas cuantas hojas de espinaca, un tallito de apio, una manzana y si querés le podés agregar media palta también, un pepino también, un pepino. Le podés agregar las frutas y las verduras que vos tengas siempre respetando. Tres verduras y una fruta, ¿bien? Le agregás agua, si lo haces en licuadora, le agregás dos o tres vasos de agua y te va a salir un litro. Bueno, ahí está, perfecto. Entonces, para que lo puedan llevar adelante, obviamente siempre les recomendamos que consulten a su médico de cabecera, a un profesional que esté o que conozca de este tema, a la doctora especialmente. Así que me gustaría que nos diga los datos de contacto, cómo pueden ponerse justamente en comunicación con usted. Sí, se pueden comunicar al 3876-375-485. Déjame que les comente que esta noche a las 20 horas voy a estar dando una clase de Zoom, una masterclass sobre cómo mantenernos saludables en época de pandemia. Va a ser completamente gratis, así que las personas que quieran enviar un mensaje van a recibir el link para unirse esta noche a lo que va a ser esta masterclass. Perfecto. Bueno, acá me consultan algo más. Dice, yo tengo el colesterol total alto y el colesterol LDL también. Dice, ¿esos jugos me sirven para bajarlos? Sí, le van a ayudar muchísimo a regularizar los valores de colesterol y eso en una semana se ve reflejado en el laboratorio. Tengo pacientes que han cambiado de colesterol. O sea que, digamos, las mejorías en torno a nuestra salud general son varias y son notables en el corto plazo. Sí, de un día para otro vos haces ayuno hoy y mañana te levantás completamente diferente con otra energía, vas a dormir de manera diferente también y eso al otro día ya se nota en la piel. El brillo de la piel cambia. Bueno, a todo el mundo a consultar entonces obviamente para poder llevarlo adelante. Otra de las consultas que está muy buena porque es una cuestión muy común, nos consultan si en caso de la diabetes cómo puede mejorar, digamos, el metabolismo de una persona que tiene este problema. Sí, a los diabéticos hay que seguirlos muy de cerca. La Sociedad Canadiense de Diabetes recomienda hacer ayuno de 24 horas por lo menos una vez a la semana para mantener valores de glucemia dentro de lo normal, ¿no? Entonces, son pacientes que necesitan un seguimiento más personalizado, no para todos los diabéticos es por igual. Yo ahí sí recomiendo que indefectiblemente deben ir primero con el médico para que los guíe. Hacer, yo hoy a la noche tengo una glucemia de 250 y quiero hacer un jugo. No es tan fácil, no se puede utilizar cualquier fruta, cualquier verdura. Hay que consultar con un especialista. Claro, y los insulinos dependientes por ahí que tienen que estar chequeándose permanentemente. Exactamente, sí, porque el azúcar puede subir, bajar de noche y provocar algún tipo de trastorno. Entonces, es muy importante el seguimiento de un profesional médico. Bueno, acá la persona que nos hacía la consulta por el tema del colesterol nos pregunta ¿cada cuánto puede tomar el jugo, no? ¿Cada cuánto puede hacer el ayuno en realidad, el ayuno intermitente? Habría que ver en qué estado está y según eso, la desintoxicación cuántos días va a durar, ¿no? Puede durar tres días, puede durar cinco días, una semana, un mes. Depende del estado y depende de lo que él venga consumiendo antes, ¿no? Si tiene una dieta rica en grasas, bueno, es importante hacer un buen detox durante un tiempo prolongado para limpiar ese intestino. Bueno, interesantísimo la verdad para tenerlo presente, obviamente, para profundizarlo. Adiós.